Saludo apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-44, Cafeterito día para este viernes 24 de junio, supervisan el sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, ya juegan las baloteras, con su autorización apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, ganadores atentos, el número es 8-5-8-1, verifiquemos, 8-5-8-1, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en La Celia, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.